Excelente evolución técnica la que hemos podido ver en Red Eléctrica que se ha comportado como esperábamos tras conseguir sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 72 euros. La vuelta de las compras en las últimas sesiones y el aumento significativo del volumen negociado nos confirma la formación de un throwback por lo que lo más normal es que veamos la continuación de las subidas en las próximas jornadas. Para ello deberíamos esperar un cierre por encima de los 78,78 euros, lo que dejaría el valor en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Esto nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 90 euros. Precios que no descartamos que pueda alcanzar en los próximos meses. El stop loss al movimiento alcista que viene lo podríamos situar en los 71,11 euros, mínimos de este mes de febrero.